MUBAYIN Hoy en Farmacios.com te presentamos Mubayin, un probiótico vaginal indicado para el tratamiento y prevención de la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana suele llevar asociadas molestias como picor, sensación de quemazón, flujo vaginal inusual y un olor desagradable. Aplicando una cápsula vaginal a la hora de ir a dormir, conseguimos restablecer el pH óptimo del entorno vaginal, logrando un equilibrio en la flora vaginal. De este modo, se previene o calman la embolestia, especialmente indicado para reducir la frecuencia de infecciones vaginales bacterianas recurrentes. Lactobacillus gaseri y lactobacillus rhamnosus son bacterias que intervienen de forma natural en la formación del ácido láctico y, por tanto, del pH vaginal. Dicho pH puede verse alterado por diferentes motivos, como la menstruación, la higiene con productos irritantes, estrés, cambios hormonales o el empleo de antibióticos. El uso de estos lactobacillus reequilibran el pH de la zona vaginal y restablecen la flora vaginal afectada. Ayuda en la regeneración y el mantenimiento de la zona vaginal sana. Favorece el nivel del pH fisiológico normal. Ayuda a que los mecanismos de defensa naturales frenen las infecciones vaginales. Restablece el equilibrio de la zona íntima. Ayuda a aliviar el picor, regular el flujo y apaciguar el olor. Se recomienda aplicar uno al día. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Lavarse las manos antes y después de la colocación. Aplicar antes de acostarse. Uso durante 8 días. Se aconseja repetir el tratamiento durante 3 meses consecutivos, para prevenir recibidas. Está especialmente indicado en personas que sufren infecciones recurrentes o que tienen cambio en el flujo después de la menstruación, aplicando una cápsula diaria durante una semana, de forma preventiva después de cada ciclo. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Probiótico a base de lactobacillus, que está indicado para la restauración del equilibrio normal de la flora íntima femenina. No necesita frío. Aplicación por vía vaginal. En casos de cuadro de candidiasis vaginal de forma recurrente, servirá de tratamiento auxiliar al farmacológico. Y recuerda, si quieres comprar mobayín probiótico vaginal, está disponible en su presentación de 10 cápsulas en farmacios.com. No olvides suscribirte, dale like y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos.